Más luces que sombras Presentamos el editorial hoy titulado Más luces que sombras El pasado lunes el presidente Luis Abinader cumplió un año gobernando el país y como si se tratara de una contradicción su primer año de gobierno está marcado por deudas, inflación y crecimiento La estabilidad del precio del dólar cuando se esperaba todo lo contrario junto al incremento en la tasa de vacunación ha permitido que este proceso de recuperación y de reapertura de las actividades económicas sea mucho más acelerado que en otros países Las sombras estarían en la deuda pública que sufrió un incremento de 16.2% en el 2020 con relación al Producto Interno Bruto además del aumento de los precios de productos de la canasta básica y de los combustibles El gasto público ha permitido cierto control de la pandemia y un retorno paulatino al crecimiento económico proyectado de un 7% para fin de año Algunos economistas entienden que a pesar de las amenazas como presiones inflacionarias externas y ahora la peste porcina africana el primer año de gobierno ha sido exitoso en el marco de las circunstancias económicas nacionales y mundiales Como un barco golpeado por varias tormentas el presidente Abinader se mantiene navegando cuando apenas ha recorrido solo una cuarta parte del trayecto Esperamos que el barco pueda llegar a puerto sin mayores contratiempos y reconocemos que en el primer año de gobierno a pesar de las adversidades el presidente Luis Abinader tiene más luces ¡Qué sombras! Hasta el próximo comentario ¡Suscríbete al canal!